Buenas noches y bienvenidos un lunes más al programa Más Fútbol de Teleminio, donde analizaremos todo lo ocurrido durante el pasado fin de semana en nuestro fútbol, el fútbol Orensano. Hablaremos de la segunda federación, donde hubo cambio de entrenador en el arenteiro, pero parece que eso que no le afecta al equipo ahora de Javi Rey, que sigue ganando. También hablaremos del derbi de tercera, un intenso partido entre la Unión Deportiva Orense y el Barco. Habrá tiempo también para hablar de la preferente, donde el Antela sigue siendo la gran sorpresa, le ganó al líder y parece que no tiene tope este equipo de Óscar Salbucedo. Y finalmente también hablaremos, como no, de la primera Galicia, donde el Allariz y el Sporting Carballiño siguen acumulando victorias y están totalmente imparables. Como veis, viene siendo habitual, ahora desde que ha comenzado el Mundial, en el último bloque también hablaremos de la cita mundialista, de cómo está España, de las favoritas, de Brasil, Argentina, hablaremos de todo un poco. Y son las 9 y 3 de la noche, estamos en directo y como pueden comprobar, hoy nos está con nosotros Jorge Rón. El motivo es simple, empezó hace aproximadamente una hora la asamblea del club Orense Baloncesto y él tiene que estar allí para cubrirle y me ha tocado a mí hoy sustituirlo. Así que nada, vamos a empezar ya sin más. Los que sí que están, como cada lunes, son nuestros tertulianos habituales. Entonces vamos a empezar a presentar. Primero a Jorge Paz. Muy buenas noches, Jorge. Hola, muy buenas. Juanjo, perdón, Juanjo no. Pec y Vilachá, que es muy buenas noches. Fabián Quilán, muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Y Pichi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a cambiar un poquito el sistema en relación a otros programas, que hablamos siempre de la clasificación de segunda federación, de los resúmenes del alentero en ese club de fútbol. Yo creo que es importante hablar de lo que ha ocurrido esta semana, que sin duda alguna la gran noticia fue la marcha de Fran Justo del banquillo de Espiñedo con rumbo a, para que la gente se ponga un poquito en antecedentes, seguramente ya está todo el mundo entrado, pero siempre queda alguien que a lo mejor no está tan al tanto. La noticia saltaba el martes por la noche cuando, bueno, Tino Saquez llegó a un acuerdo con Fran Justo en o Carvalhinho, el martes ya por la noche, y pasó a ser el entrenador del primer equipo de Lugo de segunda división A. Ello conllevó que el alentero tenía que buscar un nuevo entrenador, por lo tanto, pues ya el día siguiente se puso en contacto con Javi Rey y también lo acabó fichando. O sea que se movieron varias fichas, lo cual también provocó a su vez que el barco tuviera que también encontrar un nuevo técnico, que en este caso Edu Rodríguez, pasado en la Sarriana. Así que, bueno, hubo este tipo de cambios de ganamos, y bueno, quería preguntar también a nuestros amigos tertulianos que estamos hoy aquí, estando por Pepi Vilachá, pues cómo ves esta situación de tener un entrenador ourensano, que muchas veces lo estábamos demandando en el fútbol profesional, como es Fran Justo. Bueno, pues creo que es una oportunidad que llegó, lógicamente digo que el entreno del fútbol pasa una vez, hay quien dice que pasa dos, a veces muy pocas. Bueno, yo creo que para él va a ser una oportunidad y esperemos que ya salga bien, para que pueda ser, para que pueda continuar en un juego profesional, porque tú sabes que a un mínimo un juego profesional hay tanta competencia que eso es terrible, ¿no? Entonces esperemos que todo llevárse bien como no era entero, que consiga esos objetivos, que salvar o lugo, que teña esa suerte que necesita ese momento determinado para estar ahí en la élite de fútbol. Hablabas del tema de que el tren a veces pasa solamente una vez en la vida, me imagino que esta es una, para Fran Justo, es una oportunidad única. Es fútbol profesional, no hablamos de pasar a Primera Federación, porque me imagino que para él sería complicado también Larenteiro, va líder, juegas contra el Atlético de Madrid, estabas en un momento dulce, dar ese paso ante un lugo, que la plantilla de este año hay que reconocer que tampoco es la de temporadas anteriores. Sí, pero a ver, tú te has que ser frío algunas veces analizando esta situación, ¿no? Bueno, el fútbol, todo está muy bien ahora mismo, pero el fútbol no tiene pasado ni tiene futuro, ¿vale? Todo es muy bonito, pero mañana las cosas empiezan a salir mal y no se va a acordar nadie de lo que pasó en Caraballiño. Yo creo que esta oportunidad cualquiera aproveitaría, bajo mi punto de vista, te has que ser frío, te has que pensar, te has que decidir una situación que, pienso, no que no es tan difícil. Si tú quieres aspirar a ser profesional, te has que facelo. Hay que arriesgarse, ¿no? Exactamente, no hay más. Eso es así, él va a intentar vivir du fútbol, lógicamente, pues él tenga ahora esa oportunidad de poder continuar. Vamos a ver cómo le va a salir, ya digo, esperemos que le salga todo perfecto. Bueno, y tú, Pichi, ¿cómo has vestido todo este tema de Franjusto? Usted lo esperabas, eso es lo primero, porque a lo mejor yo creo que nos sorprendió a todos, sinceramente. No, yo la verdad es que no me sorprendió mucho, primero porque tampoco sabía que, no me había enterado de que habían destituido al entrador del Lugo. O sea, la primera noticia que tuve fue ya que… Que ya fichaba a Fran, ¿no? Que habían fichado a Fran. Sí que se comentaba, bueno, que el Lugo iba… la trayectoria que llevaba no era muy buena, entonces siempre cabe la posibilidad de que cese al entrador. Para mí la noticia fue doble, ¿no? La llegada de Fran y el cese del entrador. A ver, como decía Pepe, pues sí, hay veces que la gente dice que el tren pasa dos veces, pero yo soy partillado y cojo el primero. El primero hay que cogerlo, porque el segundo a lo mejor llega, pero si no llega… Y aparte, el que es tan joven, me refiero, que es una oportunidad, es que ya no solamente que poca sea de Orange y le damos importante, pero con su edad muy pocos entrenadores ya están en esa categoría. Sí, acceder al fútbol profesional es todo totalmente distinto, él mismo se está encontrando situaciones en los pocos días que lleva, que no había vivido nunca, la calidad de los jugadores, porque las categorías están para algo, es todo. O sea, la calidad de los rivales, la calidad de los árbitros, es todo. Todo es diferente. Todo es diferente y, bueno, para él es una oportunidad muy importante. Está claro que no llega gratis, porque si le llega es porque… Se lo ha ganado. Se lo ganó. Lleva una trayectoria bastante exitosa, yo creo que la trayectoria que lleva, con la que tiene, pues es muy buena. Este año lo estaban haciendo muy bien, tenían muchas aspiraciones con la Liga este año, o sea, con la trayectoria que llevaban en la Liga, pues podían aspirar a ascender o, por lo menos, jugar la promoción. En la Copa del Rey también estamos viviendo un momento precioso. El partido contra el Atlético de Madrid, que también es muy goloso. Que es muy bonito, pero bueno, nada que ver con entrenar o en segunda división. Eso está. Y la situación de Lugo está claro que no es buena en estos momentos, están puestos de descenso, pero bueno, ese es un reto. Si no, tampoco lo llamarían. Hay que ser realistas. Si el equipo estuviera bien, claro, también hubiera habido un cambio de entrenador. Ahora centrarse en lo que tiene por delante y no pararse a pensar. No creo que tuviera, tampoco mucho tiempo. No es mucho tiempo. Ha ido todo muy rápido, porque llegó el martes, ya tienes que preparar. Y el mescres ya entrenó. Y el mescres ya tuvo que entrenar. Entrenar y el domingo partido, partido con tres puntos y con un rival que viene de primera división. Correcto, correcto. No, no, está claro que todo partido ha sido muy rápido. Y tú, Fabián, como lo has visto, que tú además Fran lo conoces desde muy pequeño, lo arbitraste como jugador. Sí, no, yo lo vi jugar cuando jugaba en el Atlético Villamarín, en el equipo de Moncho Cuniarro. Y hay que decir que las casualidades no vienen en el fútbol. Yo creo que se lo ganó a pulso. El tema que se le presenta a esta ocasión, y bien lo decía, bien lo argumentaba Pichi recién, que los directivos del Lugo, cuando pensaron en él, miraron todo el legajo que traía en sí. Entonces no fue producto de la casualidad. Dijeron, este es un chico joven, un chico con ideas nuevas, tal vez no sale bien la jugada, entonces apostaron 100% fiabilidad absoluta hacia Fran Justo. Entonces yo creo que no es producto de la casualidad, sino que a veces el trabajo, la constancia, estar en el candelero, lo que yo siempre digo es que estar en el candelero y que te vean cómo trabajas, cómo son tus equipos, cómo te comportas tú en el banquillo, todo eso se junta y sale al fin y al cabo, la respuesta del Lugo que dice, Fran, aquí tienes la propuesta. La oportunidad, sí, sí. No, no, está claro. Bueno, y tú Jorge, como lo has visto, hablábamos, como también se comentaba Pepe, siempre hablando, que a veces hay un entrenador ourensano en categoría profesional, Fran, oye, pues imagino que es su oportunidad. Sí, que históricamente no hay moito, ninguno moito. También para analizar, que es una cosa que yo penso muchas veces, la diferencia entre Lugo y Ourense, que damos por feito este abismo que hay deportivo entre Lugo y Ourense, que eso ya te hemos asumido. Lo lógico sería que hubiera un equipo nacida de Ourense y que estuviera aquí adestrando, ¿no? Pero es un poco, da un poco de pena. Temos asumido que Lugo, en básquet, que Obregane meta 40-40 o Cop, temo lo asumido y no debía ser así. Pero, falando de Fran, justo hay una oportunidad de que él, supongo que en 48 horas le cambió la vida, porque tampoco, no Lugo, yo creo que fue una decisión que no, no creo que duvidara, porque es una oportunidad de... Yo creo que ni él se la esperaba, sinceramente, me imagino, pero que tú estás haciéndolo bien en Segunda Federación, hombre, como mucho, esperas que al acabar la temporada o ascienes con el Aurenteiro o que te pueda contratar un equipo, hombre, de Primera Federación. En Segunda División, la verdad que son cosas que... Todo esto, lo que se fala de Aurenteiro, esto ha sudado toda esta repercusión que tuvo en Europa, porque, bueno, aquí conocemoslo, pero, bueno, esto es una repercusión que tens a nivel nacional y una oportunidad de profesional, porque estás ahí, si quieres adestrador, pues entrar en la roda de estar en los equipos profesionales, aparte que económicamente, es un famoso, pero una diferencia, o hay un mínimo de salario, y para moitos años se ha resolido un poco la vida, pero sobre todo para como escaparate. Y para vas a conocer, que a nivel nacional... En la que vais a Lugo, es decir, que, bueno, si os salvas a... Bueno, si consigues salvarlo... Y si vais a, pero el trabajo está ahí hasta el final, también he valorado. Bueno, lo único que, conociendo a Lugo, si el equipo nos acaba con los resultados, no creo que también vaya a esperar... Esa es la parte, digamos, negativa. O importante es que salga bien, porque hay que ser consciente de que Lugo es un atriturador de adestradores. Por eso que... Es un atriturador, a cada ano tres. Sí, sí, sí. Entonces, o millor que lle pode pasar es que salga de ahí rápido. Esa es lo que lle desea. Y luego, después, hay también otros condicionantes que él, ahora mismo, axuduye toda la repercusión que tuvo era entero. Pero no hemos olvidado de que hubiese un tipo que no chegou a nivel profesional para llegar a un manquillo, cuidado, eh. E si no, facemos un repaso... Sí, sí, sí. ...y veremos o que hay por ahí. Es que no se dan oportunidad. O millor entrenador que poida haber, si no chegou a nivel profesional, no tiene nada que hacer. Que, de hecho, lo tiene complicado. O sea, puede ser... Difícilísimo. En el caso de Frank, que te lo vayas currando año a año, porque el paso de preferente, tercera... A ver, lleva quitando este salto de segunda federación a segunda división... Se lo ganaba con ascensos. Fue todo de categoría a categoría. De primera Galicia. Y subiendo, ascendiendo con el equipo. O sea, cambiando de categoría con el equipo que ascendía. Pero eso no es... Eso es sin lugar a dudas. O problema es que hay situaciones como Ardel que nunca se acordan de nadie. Es decir, tú chagas a un equipo de músicas S, A, o sea, de anónimo, nada. Ahí dice este. Ahí no pinta nada en ningún secretario técnico, ningún director deportivo, ni nada. Olvidae vos de esa historia. Sí, aparentemente, sí, pero... Él no lo fichó en el secretario técnico, ningún director deportivo. Claro. Eso tendeo que ver. Y, Piche, también me interesaba saber, tú como futbolista, además que estuviste en segunda división A, un profesional desde dentro. Veis un entrenador que viene de segunda federación. Eso en un vestuario, porque me imagino que también nosotros que conocemos a Frank y sabemos todo lo que está haciendo. Pero al jugador de turno de Lugo, que es extranjero, que es de otro sitio, dice, no, viene un entrenador de la Renteira y de segunda federación. Eso al principio, ¿cómo crees que puede caer? A ver, lo que está claro es que los jugadores de Lugo también, o sea, Lugo está en Galicia, igual que Carballinho. Entonces, ellos saben algo... Algo le suena, sí, por supuesto. Conocerlo lo conoce, seguro. O sea, saben de la trayectoria que lleva con la Renteira, la temporada que están haciendo. Y ellos lo que quieren en este momento es que llegue alguien que sea capaz de revertir la situación en la que están. Entonces, a ver, de entrada, a lo mejor alguno puede plantearse algunas dudas, pero lo que quieren es que los ayude a sacar el equipo. Bueno, el domingo ya sacaron un resultado positivo, que frente a Levante yo creo que es un resultado... Bueno, entonces, la confianza del jugador se la va a ganar en los entrenamientos, en el día a día, en los planteamientos de los partidos. Y que si el jugador ve que el entrenador le da cosas, le da herramientas, le da armas para mejorar los partidos, para intentar que los resultados sean mejores, al jugador le va a dar igual que venga de abajo o que venga de arriba. O sea, tú a lo mejor dices ahora, pues traigo un entrenador de primera división. Sí, con nombre... Con nombre y tal, y vale, de entrada, oh sí, muy bonito y tal, pero como el primer domingo palmes, ya toda la buena impresión y todo ese efecto novedoso se acabó. Se acabó, se acabó. Y al revés, es lo contrario. Aunque sea un entrenador que venga de categorías inferiores, si el jugador ve que el entrenador tiene recursos, sabe lo que quiere y lo transmite, le va a dar armas, como decía antes, para los partidos, entonces el jugador va a confiar en el entrenador. Bueno, pues ojalá que sí sea... ¿Podrías comentar algo, Fabi? Sí, estaba mirando que acaba de marcar Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, mira, es verdad, hay que decir que se está jugando el Mundial en directo, ahora partido entre Portugal y Uruguay y va ganando Portugal. 1-0, hace 3 minutos acaba de marcar Cristiano Ronaldo. Al final los viejos rojeros siguen marcando, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, bueno, lo analizaremos en el último bloque, pero siguen anotando goles. Creo que hay alguna diferencia ahora mismo. Bueno, lógicamente, pero bueno, eso lo miraremos en el próximo bloque. Y bueno, también ahora hablamos de Franjusto, que se marchó, el que ha fichado es Javier Rey, buen amigo también de Franjusto, hablamos ahora ya de la segunda federación, y bueno, el equipo larenteiro que continúa ganando partidos y ha debutado de la mejor manera posible Javier Rey con una victoria por un tanto a dos frente al Burgos Promesas. A ver si ahora podemos ver el resumen del partido que nos ha facilitado Luis Vilachá, el segundo entrenador del larenteiro, que por cierto es el que viene con Javier Rey para el cuerpo técnico del larenteiro. Vamos a mirar ahora, a ver, vamos a ver ahora el resumen. Ese es el primer gol que marca el larenteiro. Fue un centro de Jordan Sánchez desde la banda derecha. Vemos ahí la buena jugada de Antón Escobar, que le deja el balón muerto a Marquitos. Y Marquitos dentro del área consigue el primer gol del larenteiro. Eso ya sería en la segunda parte, estamos ya en el minuto 61. Vemos ahora cómo va a ser un pase la banda a Jordan Sánchez, que también va a ser una buena jugada por el sector derecho. Y va a dar el pase hacia atrás, ahí vemos, a propio Marquitos, que la para muy bien, revienta el balón y consigue el 0-2, ante un Burgos Promesas, hay que decir que es el colista de la categoría. Pero bueno, aún le metió el medio en el cuerpo el conjunto burgalés, cuando en el minuto 82, Eric, con un fantástico disparo desde fuera del área, al que no pudo hacer nada de las rojas, le dio un poquito de emoción al partido. Y 1-2. Pasan las jornadas, hubo el transpier de la semana pasada que el partido del Compostela, se cambia de entrenador, pero el larenteiro ha vuelto a ganar, sigue líder, 4 puntos de ventaja, solo no para de sacar puntos. Qué bueno, hombre, claro, es que, bueno, esto, un poco no que decía Pichi, no. Si tú vais a un adestrador, pero chega otro con recursos, que sabe, que transmite, que sabe o que fai dentro de un vestuario, el equipo, más o menos, vais a ir en una mínima dinámica. Non es un plato de gusto que olle un equipo cuando vais de primero, lógicamente, porque eso no lo vas a mejorar, o único que podes es empeorarlo. Y o arenteiro, xa, un equipo muy ben traballado, muy ben feito, ten muy burro futbolistas, olvídate. Aparte que mantiene también la estructura incluso del cuerpo técnico. No, xa, non es solo eso, a ver, tú chagas un equipo que vais de primera, non vas a cambiar nada, que vas a cambiar. Tú tiras, de efeito ves a alineación, es máis o menos el mismo, más todo. No, no, y el estilo de juego es igual. O estilo vai ser igual, é que o arenteiro ten un formato, creo que xa teño dito aquí, a mí gustame ver o arenteiro, porque é un equipo donde non solo ten un formato para ganarse, é capaz de xaar un combinado, é capaz de xogar en profundidad, é capaz de buscarche as espaldas, que se tiene varios registros que van adaptando. É capaz de ir a presionarte a primera línea, é capaz de medio bloque baixo, bloque medio, é un equipo con muitísimos recursos, que xa da gusto verlo. Dispois pode ganar ou pode perder, como poseu o Diego Compostela, pero tamén o Compostela é un equipo con te calcalle a Viles 3, se non me estaba equivocado. A la Viles 4, no, a final 4-0, sí, sí. Pois é que non hai cualquier cousa, a mí gustame moito tamén o Compostela, vale? Pero ves dos equipos donde hai variedad de cousas para poder ganar un partido, tanto ofensivamente como defensivamente. Non, non, isto está claro. Isto é, digamos, que é a parte positiva da segunda federación, que o arenteiro continua ganando, é líder da categoría. Vamos a ver se podemos ver a tabla clasificatoria para tamén hablar del outro equipo urensano de la competición, que é o lorense club de fútbol, que digamos que é a nota un poquito máis negativa. Non está en seu mellor momento. De hecho, como vemos en a clasificación, já está en puestos de descenso con 15 puntos. É verdad que está todo moi igualado, e con unha victoria te pones prácticamente na metade da tabla, pero bueno, por lo que sea, está ahora en descenso, mentre o arenteiro continua, lo que dicíamos, de líder con 27 puntos. E hablábamos do lorense club de fútbol, que cayó esta semana contra a gimnástica de Terrola Vega, son cuatro partidos sin ganar, tres derrotas seguidas. La pregunta, Pichi, a veces siempre son dinámicas, pero no sé qué es que le puede estar pasando últimamente al lorense club de fútbol, porque quizás esos inicios de partidos yo creo que lo están penalizando bastante, ¿no? Está claro que a nivel de resultados, los comienzos de partidos los están penalizando muchísimo. Muchísimo, sí. Y es una categoría tan igualada que lo que regales después es difícil recuperarlo. Los equipos, yo creo que ya lo comenté alguna vez, que es una categoría que no hay goleadas, es raro que haya goleadas. Después hay cinco equipos que juegan al ascenso, otros cinco que descienden, o sea, hay muy, como le pasó a Lorenz, es el ejemplo, ganó cuatro partidos seguidos, se metió en promoción, ahora pierde tres seguidos y está en descenso. Y después que los equipos, yo desde luego de los que vi, no salen a por la victoria ahí a pecho descubierto. Los equipos, 0-0. Y a partir de ahí, pues voy construyendo. Buscando el error, ¿no? Porque de hecho, muchos son errores no forzados. Exactamente. A lo mejor que metieron en ese club de fútbol. Y claro, desgraciadamente, pues el Lorenz en los tres últimos partidos, en el comienzo de los partidos, dio demasiadas concesiones, se te pone el partido costa arriba y después, aunque mejores, es difícil remontar, por ejemplo, dos goles ante el Coruso. Ayer, o sea, el sábado otros dos goles, consiguieron meter uno, pero bueno. Sí, yo creo que la, incluso, no sé si también, Jorge, de la segunda parte, yo creo que también el Lorenz del Club de Fútbol, por lo menos generó ocasiones. Es cierto que la gimnástica se metió hacia atrás, el campo tampoco estaba bien, pero bueno. Es la tercera vez que empieza, como di él, los primeros minutos, fuera hasta el primer partido con Rayo Cantabria. Sí, sí, bueno, yo digo consecutivos, porque el primer partido fue igual. Contar en casa, tal como está el campo, es muy complicado. Si te pones 0-1 y luego te llega 0-2, pesa el momento el campo. Para mí, es un hándicap muy grave, para todo lo que es el Galí, pero para ese club de fútbol sobre todo. Juega en casa y, sobre todo, en esas segundas partes, a lo mejor, que es donde el equipo físicamente está mejor, pero claro, la cosa es para poder tocar, para poder abrir el balón a la Armanda. Sí, el campo es un hándicap, está claro, pero también lo es para el contrario. O sea, al campo también le va a pesar el Galí. Al contrario, quizás más, porque el Urense está acostumbrado a jugar en el Couto y sabe lo que... Lo que pasa es que, a ver, no sé si a veces es... Yo no soy entrenador y a lo mejor lo que digo es una tontería, pero a veces es más fácil defender, que a lo mejor el que tiene que llevar el peso del partido, que es el equipo de casa, tiene que exponer más. Lógicamente, si juegas más replegado y más atrás, el campo a lo mejor no te condiciona tanto que si tú tienes que ir a por el partido, exponer, abrir a bandas, hacer triangulaciones... Sí, a ver, a la hora de construir es más complicado. Si el campo está mal, destruir siempre es más fácil. Campo bueno o campo malo, destruir siempre es más fácil. Tú para construir, tú para meter un gol, tienes que llevar el balón controladito y llegar allí y que haya un buen centro, un buen pase. Sin embargo, destruir es pegarle un despeje y ya está destruido. Entonces, evidentemente, un campo en malas condiciones perjudica siempre al que va a defender más. Pero al margen del campo, yo creo que lo que más los está lastrando son los comienzos del partido. Los más comienzos del partido. ¿Tú cómo lo ves, Fabi? ¿Cómo estás? Yo creo que está apagando un poco la novatada. Recordemos que es su primera campaña en esta categoría. Eso pesa mucho. Los jugadores pueden ser muy buenos, pero tienen que adaptarse muy rápido a otra categoría que tiene otro ritmo, a otros jugadores, otra dinámica. Y más allá de que el campo, yo siempre digo que el campo juega para los dos. Por eso está apagando el derecho de la novatada el lorense club de fútbol y ojalá le suceda lo mismo a positivo, como le pasó el año pasado. Nos recordemos que el Arenteiro, por estas alturas de la liga, estaba en una situación similar. Entonces hay que darle un margen al equipo de Rubén Domínguez para ver si puede revertir este mal momento, simplemente. Lo que pasa es que, curiosamente, lo de la novatada, yo al principio, pues sí que... En las primeras jornadas. En las primeras jornadas. Le costó, dama, no vale, novatada. Pero después, una vez que consigues ganar cuatro partidos seguidos, pues dices, joder, pues ya le tomaron el pulso a la categoría. Ya saben cómo hay que jugar estos partidos. Y jugaron partidos muy serios, por ejemplo, el de Langreo, el de Guijuelo, muy serios en casa. Sí. Tranquilos, tal. Trabajaron el partido. Se pusieron por delante y supieron también cerrar el partido para que no le hicieran ocasiones. Sin embargo, ahora dices, joder, pues curiosamente, una vez que ya eres capaz de decir ya sabemos cómo se juega en esta categoría, viene esta racha de resultados negativos que es como si volvieras para atrás. Sí. El fútbol se hace cosas, ¿no? Sí. Yo creo que fiz un análisis para mí perfecto, Pichi. Y si nos remontamos a ver partidos ahora do Mundial, estamos lo ben de decir, cualquier equipo, cualquier equipo, compite con cualquier equipo no Mundial. O Chubich es un partido de Suiza contra Brasil y compite. Os equipos hoy se están muy ben preparados estáticamente y físicamente, con lo cual, en ataque, va a decidir lo que siempre decidió toda la vida, la calidad. La calidad que va a decidir. Entonces, lo que dice Pichi, el fútbol es un deporte de errores. Lo que dice él, tú tienes que salir, madurar los partidos, tranquilo, esperar a tu oportunidad, que abaste, que abaste, pero con portería cero. Porque con que non teñes a portería cero, estás liquidado. Eso en todo o fútbol, no profesional, no aficionado, no demás. Entonces, todo eso, tenés que ser consciente de que mentalmente tenés que estar preparado y estar serio y aproveitar esas 2-3 ocasiones que vas a tener un partido como fai todo el mundo ahora mismo en el fútbol moderno. Es que vas a tener esas solas. Y las vas a tener. Y las vas a tener. Entonces, importantísimo portería cero. Seriedad. Sinón... Hay que ser práctico. En el fútbol de hoy hay que ser práctico. Es que ahora entero gana, pero ahora entero mira los goles que le ven contra. Y tampoco es que... Esa estadística. No gana 4-0. Y no gana 4-0. Pero gana. Pero gana. Pero gana. Madura, gana. Tú ve lo que dices. Sí, como autoría con Vostela es un partido que lle ganan, pero ves que también que puede marcar en cualquier momento. Pero unos que podían haber empatado pero puede marcar. Además, estoy seguro que si lle empatan, igual lle 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 llevan un partido. Pero es un equipo que ten moitísima madureza. Maneja muy ben os partidos. Que dices tú. Es decir, partidos hay que manejarlos. Ese nivel es moito máis. Y hay moitísima calidad. Ese hay en esos equipos. Y amigo, como digo, usa cancha por los oídos. Entonces, tú tenes que ser muy consciente de que te estar xogando, con que te estar xogando. Luego ten muñecos que en ese momento sepan estar. Hay que tener siempre algún xogador en un equipo que sea decisivo en ciertos momentos. A nivel mental, a nivel técnico, a nivel... Ese jugador hay que agarrarse para poder... Exactamente. Yo siempre ponho, cuando me preguntan a mí, siempre ponho de ejemplo a Pichi, no. Esas son cosas que pasaron. Hay mucho tiempo para fútbol, El de la llegada de Conte, cuando estábamos en Ubría, promocionamos, los últimos 10 minutos Ubrín solo xaba para Pichi. Que yo diga el verdad o mentira. Pichi iba a recibir un balón a él y de banda, e Pichi viñan que sea a otra banda a recibir o balón, pero tú tiñas que morrer o partido con él. Era xogador que máis experiencia tiña, que llevan a facer unha falta, que iba a provocar un fora de banda, e tú te has que xogar eso. Sabía jugar os partidos que a veces no es tan fácil. Pero mellor se notemos e non promocionamos. Claro, no eso está claro. Son pequeños detalles que pueden dar... Son detalles que che dan 4 o 5 puntos que son definitivos. Que pasa de que dar eso... Porque nos faltaban a jornada foi cando nos clasificamos. Entonces, eso é definitivo no fútbol. Está claro, está claro. Bueno, y hablamos del once club de fútbol que además de la derrota, la parte negativa son también las lesiones. Hay que decir que se lesionó a Min, que tiene un esguince de tobillo, que también estará apartado de los trenos de juego por varios días. Más grave es lo de Manu Rodríguez, que se rompió el cúbito del brazo, o sea que eso ya mínimo dos meses que va a estar de baja. Y para el siguiente partido también Jerín, que cumple ciclo al tener cinco tarjetas amarillas, o sea, tres jugadores capitales para el conjunto Urenzano. Y hablamos de la siguiente jornada. Es el derbi. Domingo a las 12 de la mañana, Arenteiro, Urense Club de Fútbol, dos equipos que vienen ahora en dinámicas opuestas, pero bueno, es un tópico pero se suele cumplir muchas veces. Son partidos que siempre se equilibran, es un derbi. No sé cómo veis el partido de este domingo entre el Arenteiro en ese club de fútbol. A ver, un equipo con mucha confianza como es el Arenteiro, bien situado en la tabla clasificatoria, con experiencia en la categoría, y después el Urense que viene necesitado de puntos. Hace cuatro jornadas derbi, pues dicen, a ver si rascamos algo, si rascamos un empatito y estarían contentos. Pero claro, hoy ya estás en puesto de descenso, ya no es que tengan que salir a por la victoria como locos, pero bueno. Y aún así yo creo que un empate contra líder sería también un punto mental. Sobre todo a nivel anímico, porque después de cuatro jornadas un punto, vas a casa de líder y rascas algo y te devuelve la confianza, los jugadores vuelven a ver las cosas de forma más positiva, pero claro, es un campo complicado. No, es más complicado, es más complicado de la categoría. Y aparte, yo creo que el Urense Club de Fútbol saldrá respetando al arenteiro, que eso es una ventaja para el equipo ahora de Javi Rey, que va a estrenarse con su gente. Hay que tomar en cuenta eso, que para Javi Rey fue importantísimo haber empezado su itinerario aquí en el arenteiro con un partido fuera de casa. ¿Por qué? No tienes presión de la gente, estás un poco más tranquilo, ahora va a empezar a sentir la exigencia de alguna manera que tiene el público. Y vas con el bagaje de una victoria que era la que consiguió. entonces ahora tiene un respaldo que le da la última victoria que acaba de conseguir en su debut y hay que ver cómo responde en casa, cómo asimila la conexión, la afición con el entrenador, porque ahora ya no está Fran Justo, está Javi Rey y a ver eso también cómo se conoce. Hay que cambiar el chip. ¿Tú cómo lo ves, Jorge, en ese partido? A priori, Diz Tuar, entero, con la racha que ten, líder destacado contra un equipo que se conoce en los jugadores, yo creo que va a estar muy igualado y va a ser un partido de pocos goles. No descarto para nada que un punto que te estoy es muy valioso. Yo sinceramente veo un partido que puede perfectamente empatar el Orense Club de Fútbol. Sí, hay que rascar algo en Carvalinho este año. No, lo consiguieron un poquito todos los equipos. que sería un punto anímicamente y valioso que cada punto... Está claro que tal como está el Orense Club de Fútbol hay que sumarlo. ¿Tú qué crees, Pepe? Bueno, yo no soy muy optimista ahora en ese partido con Orense. Yo sé que es un derbi, sé que en los derbis cualquier cosa puede pasar, pero ahora mismo sobre todo Carvalho, es que va a ir a Orense Club de Fútbol. Claro. No pinta nada bien, sabes, porque otro equipo está en un momento muy bueno. Están seguir recuperando futbolistas que tobran mucho tiempo de eso o no. que puede ahora mismo es a Adrián Cruz y por ahí otros futbolistas que se pueden salir y resolver situaciones. Ese, el partido ahora entero bajo mi punto de vista es superior ahora mismo, vale, por todo que conleva cómo está jugando, cómo está de mentalidad, cómo está de resultados. Y ahora en el siglo de fútbol va a ir un poco complicado, que dice, piche, vas con una tensión ahí porque está en un partido de descenso y a ver cómo va a salir pero la situación creo que va a ser complicada por Lorenz. Lo peor que le puede pasar a Lorenz el club de fútbol el partido contra el Arenteiro es que empiece marcando pronto el Arenteiro. además creo que le vendrían los fantasmas de las últimas jornadas que también le está ocurriendo eso y sí que eso le quedaría toda la confianza. Ahora, si vas aguantando minuto 30, minuto 40, sigues igualando el partido. Y aparte el Arenteiro con el resultado favorable. Ahí sí que ya subimos la apuesta ya me he explicado. Después el Arenteiro tiene muchísima metralla arriba. Es decir, es un equipo que madura los partidos y se empieza perdiendo esa mira, Marquitos. Escobar. Rafa Meya. Rafa Meya, otro chaval que suele arriba. Pide. Manín. Manín. Es que, amigo, cuando collen o balón a esos tipos arriba, cuidado. Sensación de peligro siempre. Sensación de peligro. Entonces, claro, eso todo pesa. Ahí es donde se decide el fútbol en las áreas. Atrás están como animales. Conceden un poquito. De hecho, ves esos dos laterales, ves esos dos laterales, parecen bombas. Mira, Jordan. Sí. Dúas asistencias de gol. Pero esa autoridad se va muy bien con Compostela. Ya, sí. Muy bien. Había estado lesionado, pero ya poco a poco ya está en toda la forma. Los gols centrales que te pides. Por eso, alma paterna, hasta más, es un tío como una personalidad. No conceden nada. No te regalan ni esto. No, no, está claro que vas a dar el resultado. Están con una confianza. Los resultados de la misma forma que te la quitan, te la dan. Sí, sí. La confianza con la que está el equipo, ellos salen a jugar y ven que el partido dura 90 minutos. Sí, sí, sí. Y no tienen prisa porque saben no saben madurar el partido. Van a tener ocasiones y más con la artillería que tienen arriba. Arriba tienen un artillerista. Entonces maduran, maduran y bueno. Y después caen las frutas. Claro. Volveremos a ver qué ocurre entonces el domingo. Repito, 12 de la mañana en Espiñedo, el arentero Orense Club Fútbol, el derbi de Orensano de la segunda federación. Vamos a hacer una pausa publicitaria y luego ya continuaremos con la tercera federación, con Preferente y también con la primera Galicia. Así que una pausa y volvemos. Continuamos en directo en Más Fútbol aquí en Teleminio. Son las 10 menos 20 de la noche y ahora toca hablar de la tercera federación donde este fin de semana hubo el derbi, el derbi de Orensano entre la Unión Deportiva Orense y el centro de Deportes Barco. Un partido que terminó con 2-2, partido muy igualado, muy intenso, sobre todo en la segunda parte porque para mí lo más destacable del encuentro una vez más, desgraciadamente, es el estado del terreno de juego. Un poco lamentable tal como estaba el Couto. Hay que recordar que el día anterior había jugado también el Orense Club Fuego contra la gimnástica de Torralavega y entre la lluvia y que se había jugado un partido el día anterior el campo estaba fatal. La parte que estaba cerca de tribuna para mí estaba totalmente impracticable y sinceramente como comenté en la crónica del diario de la región fue un milagro que no hubiera que no hubiera una lesión. Pero bueno, el punto de vista deportivo, 2-2, reparto de puntos. No sé cómo visteis el partido, si lo pudisteis ver. Pepe, Jorge, sé que lo viste. Ese momento estaba viendo otro, entonces no podía estar... Estar viendo el Lugo, que dijiste que estuviste viendo el Lugo Levante, entonces bueno, yo estuve ya en el campo, pero bueno, tú qué viste por ahí, Jorge? Un partido muy intenso como distinto, totalmente condicionado por el campo porque yo creo que los dos equipos saben lo que había, por ejemplo, o Barco, o gol o 0-1, que un golazo desde el propio campo. Impresionante. Desde el propio campo, pero claro, decía que eran las pocas opciones que había con... Decía, bueno, aquí vamos a intentarlo. Yo creo que tuvieron que hablarlo en el vestuario, esa es una verdad. Vamos a intentar... Lo hizo muy rápido. Yo cuando robó el balón a Champions ya tira, o sea, él ya sabía que el portero debía estar adelantado y dijo, tú prueba y... Era una opción, yo creo que dice, tal como está el campo, vamos a intentar alguna de estas, si está el portero adelantado, tirar desde fuera, bueno, segundo gol, otro golazo desde fuera. También, sí. Claro, sí, porque era la única opción. Es cierto que o Barco, aparte de esas dos jogadas, non tuvo más, pero yo creo también porque o campo también le perjudicó, porque yo creo que o Barco podía incluso jogar a otra cosa. Pero en el Deportivo Borense pone a segunda metade, pues, bueno, con garra, partido... Marcando, sí, con más corazón que quizás que fútbol. Pero sí, pero fíderon cosas, buscando balón en banda, intentaron... Sí, a banda de tribuna imposible jogar. Por eso. Sendo muy estricto no se podía ter jogado ni siquiera o partido porque ahí era imposible. Balón no votaba. No votaba y aparteo o risco de lesión e de moitas cosas. Pero bueno, intentaron, sobre todo, muy bien Jorge de Dios, que para mí un gran adestrador, como no descanso, meteo a Álex por la banda izquierda. Eso me sorprendió. Ya en el anterior partido ya había jugado también de lateral Gaby Sanín. Según la alineación contra Villalesca, yo no vi el partido, no sé... Sí, no, le va tres o cuatro partidos, que fue una canga así también. De lateral izquierda, además. Claro, siendo diastro, es lo que me sorprende. Sí, estaba funcionando en algún momento, pero... Genera, superiaste en el centro del campo, pero que sí, que es cierto que tanto como Varo se meten en el centro del campo, pero... pero también estaba, tiene que ser entrar alguien con forza porque Álex es un jugador con una potencia brutal y por banda... Bueno, ya se vio en la segunda parte que la banda que era donde no se podía jugar. Era muy complicada, aparte tocó y se perna mala, pero había que buscar otro sogo. Gustame mucho Jorge en otras veces que tiene varios registros. Ayer era un partido a lo mejor en el cual el juego bonito, lo que sea, desterrarlo totalmente tal como estaba el terreno de juego. Era un campo, pues eso, para presionar, para mucha intensidad, mucha fricción, muchas disputas y realmente fue lo que se vio. Sí, porque el partido de la Bovista es un equipo, creo que yo lo digo aquí más de una vez, tiene varios registros. Esos equipos buscan fórmulas distintas para ganar un partido. Depende del campo, depende del estado del terreno, depende de las dimensións, es que el fútbol manejase así. Todo además, si tú te has un formato de fútbol y no te sacas de ahí, los partidos hay muy ter formas de ganarlos, yo se te comentaba que la semana pasada fue un partido, en un minuto 80 nadie llegó a portería. Fixo dos cambios, empezó a xuar a profundidad, en cinco minutos, cinco ocasiones. Pero vamos a ver, tú te has que echar a portería. Y diría que ahora parece que es una vergonza que tú pegues una patada para arriba como decía Arsene Iglesias, es una vergonza cuando tú de otra forma no das a chegar a la portería y no creas una ocasión de gol. Pero tú te pegas y a ver si cae a un tío y mete gol. Pero parece que eso está antistético. Antistético es no ganar. no ganar. Y aparte que muchos partidos yo lo veía en el partido de Japón con Costa Rica claro, iban perdiendo unos ceros, estaban en el descuento y decía pero a ver, meted el balón allí en el área que a lo mejor sale el portero y se la come o el defensa salta y le dan la mano o falla y cae. hay que probar hay que probar eso no prueba nada pichi y eso vale también el fútbol exactamente el fútbol el fútbol también y lo vimos el año pasado en la Champions en el Madrid al final con el City dos pelotazos arriba y mete dos goles y el City que superequipo fútbol de otra galaxia y no sabes defender esas situaciones que sabes aparte que te van a pasar sí, sí, sí eso también el fútbol totalmente era lo que decía Pepe antes ahora parece que yo veo centrales ahora que parece que si le pegas un pelotazo al balón y lo sacas del campo eres malo incluso el portero que a veces el portero los pobres porteros tienen que hacer artistadas tienen que hacer unas cosas que yo no sé pero bueno los pobres porteros hoy había que hacerle un monumento claro el central como no le quiere meter un gorrazo se la da al portero y que sea el portero el que le mete el gorrazo pero claro a veces le llegan unos unos melones a los porteros que madre mía de mi vida los pobres porteros lo que no te puedes explicar es por qué sucede eso es decir yo no he entendido por qué el fútbol no es variado es decir lo que dices ti no pero que yo tengo que llegar a portería yo tengo que llegar a portería otro día estaba hablando con un futbolista y decía bueno pero es para ti a mí en sí pero yo quiero ganar tú podes jugar como quieras como che día gana un equipo xogo para llegar a portería si no chego por un civil tengo que llegar por un criminal o que no puede non chegar porque si no chego no meto un gol si no cae ali dentro de ahí o que dices tú portero non falla porque pues como vai fallar si no lle chega no hay nada si tú non buscar nada pero ahora parece que si no fase así es que non xoga nada bueno vale pues tú xoga así y yo gano ¿cómo? pegandolle para arriba como era antes es que algunas veces algunas veces creo que o fútbol eu no me marchei do campo ese día porque estaba como eu fillo se non vou te lo juro eso non é normal eso non é normal y tú tens que ganar de varias formas tú fuches profesional e ganaches de distintas formas o fútbol unha vez metendo ali o balón pero vamos a ver son diferentes registros claro tú tens que tener tú tens que tener muñecos por supuesto es decir pues claro si tú tens un tío que arriba vai dan de cabeza tú porque non vai meter un balón esa peina echa vai deixar ali morta o que tengas que preparar eso de hecho ayer en el conto hablando de como estaba el terreno de juego lo que comentaba Jorge fueron tus centros intentar para no podías combinar como otra vez entrando en paredes porque en el campo no te lo permitía eso pero cuelgas un balón puede haber un rechace como fue el segundo como fue el cual de Fossi Jorge claro fue capaz de ver que con el estado del terreno de juego necesitaba a lo mejor un jugador que tuviera potencia para poder crear peligro en un estado del campo muy malo que no permitía otra cosa y fue capaz de decir bueno pues esta es la opción pero es que yo creo que lo que dice Pepe ahora te dejas los equipos se dejan llevar mucho por las modas de la misma forma que en los años 90 en Italia no votaba el balón en campo propio y si votaba y si dejabas votar el balón no jugabas bueno en la época también pues Trapatoni Capelo y todos jugaban así pero es que ahora se pasó ahora ves un partido de Italia y sacan el balón con los centrales dentro del área pequeña los italianos cambió totalmente todo pero Trapatoni cuando el título ganó Capelo cuando el título ganó claro jugando distinto a Sachi sí 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 pero que o llevo a Drintín es que la volle 4 claro ese tal Capelo sin sin ordor centrales titulares recuerdo que se va a alguien jugara a jugara a de Seilid y Maldini centrarse aquel es decir jugara a Maldini y de Seilid no e Filippo Gali faltaba a Costa Curte vale claro e xoaba a Filippo Gali e Maldini ha xogado en una banda a Tassotti en otra e otro lateral que viniera para Madrid Panucci a banda cambiada pero es que esto es relativo claro que todo eso el año pasado a Koeman el Barça lo criticaban porque jugaba con carrileros tres centrales y dos carrileros pero no cabía y qué no bueno y qué pasa no no pasa nada y Van Gaal lleva toda la vida jugando con carrileros y jugó la final del 2014 me parece con Argentina con carrileros la final del Mundial y no pasa nada porque Van Gaal y si lo hace a lo mejor Guardiola pues tampoco pasa nada pero Koeman como jugaba con carrileros tú como futbolista non sei como ves una opinión o sea una situación que te voy a comentar a xente faise vais un meu punto de vista por eso te pregunto faise unhas situaciones mentales cus sistemas que eu digo pero non sei porque vos chama tanto a porque vos chama eso tanto atención sus sistemas que nos desarrollan son cus futbolistas hay que desarrollarlo dentro do campo en defensa en ataque que máis ten que xoas un 5-3-2 con 4 se dispones a participación dos jogadores como é é o que tens que ver y después depende de los jugadores que pongas tú puedes jugar con tres centrales y dos carrileros pero si son dos carrileros son defensivos pues vas a ser un equipo muy defensivo pero si metes por ejemplo como jugaba el otro día a Bélgica y jugaba Carrasco por la izquierda y no me acuerdo no me acuerdo quién jugaba por la derecha a ver Carrasco es un tío muy ofensivo de hecho lo quitó el descanso porque estaban haciendo algo que todo es relativo y qué pasa que los entrenadores hoy en día pues tienden a destacar lo que hacen ellos porque le interesa lo que sí también está claro ya cambiando un poquito de tema y hablando un poquito también del barco Fabi desde que tú hablaste del barco tengo aquí apuntado que siete partidos una sola derrota del conjunto de ahora de Edu Rodríguez exactamente que sacó un buen punto más así sin entrenador que hay que decir que Edu Rodríguez aún no estaba como entrenador estaba Héctor Otero el operador físico que ejerció como tal pero bueno pero es una manera de empezar a sumar puntos y me alegra yo lo comenté en los programas anteriores me alegra mucho por mí lo que siempre hablábamos con Pepe del tema un tío que trabajó desde el subterráneo que era el barco y que lo puso donde se encuentra en el día de hoy por eso me alegro yo digo a veces eso meter esa puya bueno sí para que también picar un poquito sale el orgullo del jugador y me alegro que vaya el equipo para arriba porque es una entidad que tiene una afición que lo respalda es decir merece estar y tiene buenos jugadores porque la verdad que no lo había visto no había visto al barco en el campo y hablábamos mucho más del centro del campo pero otro ya con Pablo Rubio ya también tiene Alex Rey luego entró Junior que es un chico también muy centro también que aguantó 10 minutos dos tarjetas amarillas pero ya va cambiando pero de ese equipo cambió muchísimo del momento que entró Rubio claro es que ya le da otra tipo fíjese muy fuerte ahí porque ese chaval es fuertísimo del defensivo es un tío que corrige siempre es un tío que no pierde un balón cuando rouba no como o argentino Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul que roubó 26 y se perdió 28 este no teña el más este lo ¡pac! no, no es un ha dejado mucho y de hecho vamos a ver si ponemos perdón si ponemos la clasificación para ver también cómo está ahora el barco cómo está la Unión Deportiva Ourense y hablamos de eso hemos ido creciendo el conjunto de Valdeorres que no empezó bien la temporada como todos sabemos pero bueno los números que está teniendo ahora en el último mes y medio pues eso le ha permitido a ver si podemos ver un poquito la clasificación de tercera que ya sale de esos puestos de descenso que incluso teníamos de que podía estar en esa en esa zona mientras que la Unión Deportiva Ourense pues eso otra victoria continúa arriba bueno parece que no tenemos la clasificación pero bueno la Unión Deportiva Ourense sí que se sigue en la zona en la zona de arriba sigue el Fabril como líder de la de la categoría que además ganó remontando al Arteixo un gol creo que en el último minuto de Barque también un partido que estaba el campo totalmente anegado y que también son partidos que seguramente te dan te dan ascensos y que hablamos del barco pues eso que poquito a poco ya va saliendo de ahí abajo hay que verlo positivo y vamos a cambiar de categoría porque ya son las 21 a 52 o sea que vamos hay que ir un poquito más rápido comentas y para apuntillar con respecto a lo que decía Pepe que mucha razón tenía los estilos de juego que uno puede jugar en largo para buscar el gol y tal muchas veces muchos equipos cometen el error de lo que yo llamaría miedo al ridículo por eso no apuestan por esa situación por el que dirán si el juego de esta manera exactamente yo creo que se sintetiza miedo al ridículo hay que tener personalidad tanto de los jugadores como del entrenador bueno pasamos de categoría ya vamos a hablar de la preferente bueno la preferente pues es lo más destacado sin duda alguna pues fue la sorpresa que fue la victoria de la Antela hablamos de la Antela un equipo que está en el mejor momento de la temporada tengo yo aquí apuntado que los últimos cuatro partidos tres victorias y un empate esta semana le ganó al líder que ha llegado en un momento extraordinario 1-0 con un gol con un gol de Guede y la verdad que lo que está haciendo el equipo de Oscar Sabocedo pues sinceramente ya no quedan no quedan adjetivos y son puntos que sigue sumando pero que va a llegar un momento en el cual el equipo va a dejar de sacar estos resultados y en relación al resto de equipos eurenzanos importantísima también la victoria del Barbadar que ganó al Cultural Areas 1-2 después de haber caído la semana pasada en casa pues mira consigue una victoria también contra un equipo que también de los llamados está arriba la pena el Arnoia jugaba contra el Ribadomia que también es de los equipos gallitos digamos de la de la categoría se adelantó hasta en tres ocasiones pero claro si te meten tres goles fuera es prácticamente imposible poder poder sumar lástima que ese 3-3 llegara al final y bueno un punto que sabe de aquella manera porque fue al final pero bueno viéndolo con el tiempo al fin y al cabo es contra un equipo importante como es el Ribadomia y luego está el Berín que cayó 3-0 contra Latios y con el cambio de entrenador el equipo pues no consigue sacar esos resultados y realmente es el equipo que más nos preocupa a ver si podemos ver la clasificación de la preferente para ver cómo están los equipos pero bueno ya teniendo en cuenta lo que hablamos de otras semanas ahí las podemos ver pues el mejor equipo urensano es el Barbadas que está en la tercera en la tercera plaza con 21 puntos líder el junio de Ponteres con 22 y vemos la puntuación que está todo igualadísimo porque aunque veamos al Berín que está ahí con 12 puntos pero es que si ganas uno o dos partidos ya te metes ahí en la mitad de la tabla vemos a Antela con 18 puntos que también está pues eso no 18 o 19 desde aquí no veo bien creo que son 19 a 3 puntos del líder del juvenil de Ponte Areas y lo que hablábamos antes pues eso Arnoia y Arnoia y Berín pues que sí que tienen que que tienen que que tienen que que tienen que salir un poquito para poder para poder salir para poder salir ahí y hablábamos también de la de la próxima jornada de los partidos que tenemos también de preferente hay un Barbadas céltica Arnoia Cultural Areas Berín Valladares y Cambados Antela a priori el partido digamos más importante sería el Arnoia contra el Cultural Areas partido que tiene que ganar sí o sí el conjunto de dirigido por Adrián Padrón y también el Barbadas que también es bastante bastante interesante como vamos muy mal de tiempo porque hemos hablado mucho de antes de tercera federación queremos también dar paso a la primera a la primera Galicia Fabián y antes de nada bueno a ver si podemos ver el resumen del partido de digamos el partido más destacado de la jornada que fue la victoria de la Lled contra el Perosia 3-2 a ver si tenemos el resumen y nos vas contando un poquito cómo fue que tú estabas allí cómo fue bueno fue un partido con alternativas con una llariz fiel a su propuesta de jugar el balón a la ras del suelo contra un Perosia que buscaba la manera ahí llegó el primer gol de Víctor Gallego que sería el protagonista de la tarde sin ningún tipo de dudas ahí llegó el empate el empate en una jugada aislada muy bien hecha por Alex pero llegaría aquí está otra vez primero falló la primera pero la segunda Víctor Gallego no falló y ahí llegaba la respuesta del Perosia que se ponía por delante hasta que vino esta jugada ahí se ve un goleador cómo está siguiendo la acción el centro de Iker lo vio perfectamente a Víctor Gallego y este es el gol de la jornada este sin duda es el gol de la jornada es un golazo porque hoy hablaba con él para el periódico con Víctor Gallego y es un verdadero golazo no solamente porque no es que es un churro que le pegó él me dijo que ya como veía que Marcio vivía adelantado y aparte no tiene una estatura de portero pero realmente fue enorme es un gol de otra categoría ahora hablábamos antes de la famosa final de la Copa de Europa del año 94 entre el Barcelona y el Milen y me recuerda sinceramente un gol de Savicevich que le había marcado a Zubizarreta también con el exterior también desde desde una esquina o sea un gol de y aparte de un jugador que parece que este año carbura mucho mejor todavía porque tiene un entrenador como Jorge Regal que no le anda con historias que les está encima que los machaca trabajando y de hecho hubo un par de partidos que no salió como titular al principio de Liga le había costado entrar exactamente y hoy con estos tres goles pasa a ser el pichichi de la Liga que lo anima lo estimula y dice que el reto de la Yariz lo dijo bien clarito es por fin tenemos que ascender después de 30 años donde la Yariz merece estar en preferente pues a ver si es así o no cualquier equipo orenzano sería bueno para nosotros hablabas de la Yariz de las rachas que llevan a Yariz y el Sporting Carballino creo que son siete y cuántas son ocho victorias para el Sporting Carballino y la sexta la de ayer que fue consecutiva de la Yariz lleva ya once partidos consecutivos sin perder a ver si podemos ver la clasificación también de esta de esta categoría para ver bueno la parte positiva el tema de la Yariz que es el Sporting Carballino y la Yariz que son los equipos que están arriba y la negativa pues el Melias que es el colista de la categoría a pesar que debutaba como entrenador si debutaba como entrenador Marcos Zorrilla en un partido que estuvo interrumpido vamos a hablar también de eso porque estuvo interrumpido por insultos Melias Cartelli que era el Cartelli de Melis en el Pavo Rañado en el campo del Pavo Rañado y bueno según pudimos tener acceso al acta del partido literalmente dice en el minuto 65 detengo el partido y le comunico al delegado de campo la existencia de violencia verbal gritando repetidas veces de manera continuada eres un hijo de puta te esperamos fuera eres un maricón de mierda eres un puto maricón por parte de espectadores en la grada que identificamos como aficionados visitantes debido a que vestían chaquetas con el escudo del equipo visitante y realizaban cánticos de ánimo hacia el equipo visitante también 20 minutos más tarde en el minuto 85 suspendo el partido temporalmente invito a los jugadores a retirarse a los misterios debido a que los mismos autores de la violencia verbal seguían con su actitud luego el partido se reanudó y pudo terminar felizmente lo cierto es que Furry es el presidente del Mellas dijo que está totalmente en contra de lo que han hecho estos aficionados que va a tomar buena carta en el asunto que nunca hubo insultos racistas el árbitro es un árbitro de aquí de Galicia y que si estos aficionados pero son homófobos eso que será el problema exacto pero lo que me desea hoy Furry y que lo quiere dejar muy claro es que a partir de ahora esos aficionados cuando vayan a jugar el Mellas en casa que será el próximo fin de semana si llega a ver ese mismo inconveniente no van a tener más acceso al campo de la Villa bueno pues aquí condenamos lógicamente estos comportamientos que yo creo que poco a poco se están desterrando del fútbol provincial pero de vez en cuando siempre se escuchan este tipo de cosas también es cierto que a veces en otros partidos los árbitros a veces hacen oídos sordos porque este tipo de no digo tan fuertes como esos pero algún insulto al árbitro raro es el partido que no lo haya lo que pasa es que coincide que la semana anterior que tuve ocasión de ver el Mellas Vilarín en un derbi también se paralizó un momento del partido en este caso si el juez de línea era un muchacho de color y se ve que le dijeron algo y toda la gente reaccionó hacia esa persona y la persona después muti no dijo más nada y el partido continuó totalmente sin problema por eso es bueno decir las cosas que ocurren para que la gente también aprenda y que se sepa que hay una consecuencia si cometes algún tipo si no 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 y hoy con el tema del racismo hay que tener mucho no no por supuesto eso está muy claro hablando de la primera Galicia Pepe te quería preguntar otros años hablamos del tema de la llariz que si puede extender que no puede extender este año como lo ves vemos que está yo creo que un equipo le he visto que sí que tengo equipos por eso yo creo que este año puede ser el año sí un equipo fuerte parece que que tengo una plantilla amplia también o sea que a mí no me gusta este equipo compite 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 yo había otras temporadas que tiñas eso igual pero no yo creo que competiese competía igual lo que pasa que sí que es cierto que al llegar a lo mejor al final de temporada sí que el equipo a lo mejor se dejaba llevar o cierto o que se dejaba la suerte quiero formate eso que estaba falando antes porque evidentemente hay un problema de educación en los campos de fútbol eso hay que acabar con él pero es educación educación ten que ser por na casa non é fora vale yo asistí a un partido fai unha semana donde o árbitro se iba para vistuar e a futbolista do equipo contrario que non le fijo falta máis que collir un pau a mallalos vale e non se denuncia vamos ser un pouco cautos vamos estar tranquilos porque os futbolistas ponos verdes a todos e nadie de nada tampoco futbolista xaman de todo de todo vale por eso digo que parece ser como un árbitro o que sufrió Pato o turdía en Carballeño está ahí non o digo eu entón que pasa suspende o partido son situaciones yo creo que son situaciones diferentes yo non estaba allí non se lo que pasou con esa son situaciones diferentes son situaciones de 90 minutos e Pato estuvo aquí paso de eso porque senón hai que suspender o partido todas esas cosas hai que ter un pouco de tacto e cuidado con eso porque senón non se vai jogar un partido de fútbol chega un tipo un día que non quere que se haga un partido de fútbol e metese co árbitro e non se joga máis vai o setemos 11 lesionados pum acabou o partido bueno esperemos que non haya que llegar a esos extremos cordura os insultos totalmente desterrados e lo que comenta Pepe e tiene razón segue ocurriendo en todos os campos e que vou dicir yo de porteros que cando van a buscar el balón detrás de la grada le dicen de todo le tiran agua o cualquier cosa eso sí que sigue pasando fútbol como calcar deporte esta pichi con que mentalmente non ser fuerte estás trincado hai que empezar por aí hai que empezar por aí e abstraerse tamén de lo que ocurre exactamente pero se tú mentalmente eres fuerte sabes que te tens que atraer de esas historias por si non non vives este tipo de cosas a veces tal vez non é bueno denunciarla para crear esa conciencia a lo mejor pues eso que a la siguiente vez seguro que ya no van a hacer eso porque saben lo que non digo que non se condene nin digo que este ben e vou ao fútbol e nin insulto ningun árbitro ningun fútbolista ningun fútbolista ningun a nadie vou ao fútbol vale e algúnas veces dame vergonza ajena non son tan nada que ver é un beso como fan en todos os lados non, non, que sí todos que vamos ao fútbol e en todas as categorías tamén entre en categorías de niños bueno son las 10 casi 15 de la noche vamos a hacer la última parada publicitaria pausa publicitaria e luego continuaremos hablando pues del mundial en el último bloque así que nada unos minutos de pausa e continuamos Continuamos en directo aquí en Más Fútbol en Teleminio hablamos ahora ya a tiempo de la cita mundialista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 me comentaba Fabián que ya terminou el partido que estaban disputando Portugal e Uruguay que hacer una rectificación non foi Cristiano Ronaldo me engañaste Fabio non, me engañou me engañou el móvil foi Bruno Fernández que además conseguiu los dos goles el segundo desde el punto de penalti o sea que victoria también muy importante de Portugal contra Uruguay y vamos a repasar los resultados entonces de Cuboy en el grupo G Camerún 3 Serbia 3 Brasil 1 Suiza 0 y en el grupo H Corea 2 gana 3 y Portugal 2 Uruguay 0 hasta el momento están clasificados para octavos de final del mundial Francia y Brasil digamos o no también de los por no decir los máximos favoritos a la cita que también es casualidad que ya estén clasificados y bueno pues vamos a hablar un poquito entonces de lo que está haciendo en el mundial no sé que hasta ahora que es lo que más os ha llamado la atención si alguno del equipo os ha gustado mucho o no que os ha parecido una decepción a mí particularmente sorprendeu-me moita primera fase positiva hubo partidos muy bós con una intensidad que eu non pensei que non iba a ser así e o partido de onte España Alemania foi un partido donde se gusta ver fútbol porque unha intensidad durante 90 minutos terrible dispois un árbitro donde te deixas hogar si si pero o fútbol hay que deixar xogar xusto o fútbol hay que condenar a violencia non a agresividad a violencia hay que condenala pero non o resto que o fútbol é fútbol e é fútbol de contacto un deporte de contacto e logo a nivel a nivel de selección a ver a mí xa me preguntaste unha semana xa dicen que Francia eu turdía cuidado Brasil tamén estuvo ahí eu xa non estuvo tamén pero eu turdía cuidado e España que está nunha línea moi positiva ahora estábamos falando de micrófono cerrado cuidado xa Alemania pasa desta fase que tipo xa que te cuidado con eles non xo está claro tú como Jorge seguro que has visto ya bastantes partidos todos por eso se imaginaba así que pero a verdad que positivamente nivel os partidos hubo varios 0-0 un poco aburridos pero en Serral comparado con outros mundiais bastante de bom nivel non sei se por o tema de que claro os jogadores llegan físicamente mucho mejor a semana anterior estaban jogando liga entón con outro ritmo eso positivo e positivo tamén porque creo que está moi aberto así que Francia e Brasil son os favoritos España quizás por detrás pero ainda así hai máis equipos que están aí tapados Portugal Inglaterra bueno salvo o partido de España e o de Inglaterra contra Irán son resultados cortos me refiero nadie hace grandes goleadas sí sí pero está está interesante porque vai a as eliminatorias e os cruces vai a haber uns cruces moi interesantes poda haber un Francia Argentina xa en octavos si queda Argentina segunda Brasil e España en cuartos vai estar moi interesante e outra cosa positiva os arbitraxes me están gustando moito nada que ver coa liga española aí non se expulsan futbolistas incluso con la Champions o sea os criterios que están teniendo os árbitros que en el Mundial non tían nada que ver hablábamos ayer antes a micrófono cerrado la jugada de Busquets o la jugada que también comentaba esto y de otra que en España hubiesen pitado penalti pero después eso levo defendendo esa situación desde que empezamos aquí no programa non hai que o dize o reglamento no o reglamento hai que interpretalo é como un xuez o que non podes é pitar unha mano cando un tío veñe un balón de elite está mirando para aquí e pega a gamao pero eso non existe eso non existe solo existe aquí en España como están pitando penaltis e como están expulsando futbolistas porque hai jugadas de entradas que no un balón dividido como hubo nos Mundiales vale chego tarde e vou yo tu videotipo pero porque cheguei tarde non vou a pisarlo porque me van a expulsar con Roche directa porque chego tarde terán que me expulsar se violentamente vou contra o tío e non teño a acción de xugar o balón pero eso ves en un fútbol non vai falta ser tan inteligente está claro entonces que estamos acabando co fútbol evidentemente pero daba unha estadística hai que fai poco franco justo que está ahí na liga na liga inglesa con máis partidos levan 14 expulsos e hai que levaban 56 ala hasta luego entonces algo pasa porque no levo visto fútbol ingles hai vengo Chelsea e que me foi bueno que sei en España hai 4 expulsados pero eso é chudigüeu 4 eso sí que pode ser pode ser bueno Fabián pergunto por Argentina que empezou la cosa muy mal e ayer se arreglado un poquito si porque esta selección ha demostrado que non hai ni grises non hai ou negro ou blanco si es decir de un extremo a outro e e a mi me deixou en deuda porque venía haciendo unos buenos partidos en la Copa América había rendido como equipo le salían las cosas había jugadores como Rodrigo de Pol que había enchufado bien en la dinámica junto a Messi pero yo noté un equipo que está muy presionado y que estos jugadores que la gran mayoría tienen su primer mundial le está costando adaptarse a una cita tan comprometida como es un mundial ahora viene el tercer partido es todo un incógnita porque parecía que Arabia Saudí era un convidado de piedra y al final fue el que lió todo el mejunje ahora estamos viendo que es un grupo totalmente abierto donde hasta puede quedar Argentina fuera del mundial tranquilamente porque Polonia se está jugando también mucho por supuesto viene de ganar es decir ellos tienen la ventaja que con el empate les llega pero bueno se tiene que dar una serie de circunstancias muchos dicen que si Polonia y Argentina programan un empate que yo digo eso programar no se da porque hoy por hoy los equipos juegan su orgullo antes que el resultado y se van a jugar además los dos partidos del mismo grupo a la misma hora es más complicado todos los partidos van a hacer la misma hora entonces pero si gana Arabia queda fuera Argentina claro efectivamente o si México gana por goleada también claro exactamente por eso digo que quedó muy abierto es decir la victoria de Arabia Saudí lo que le dio al grupo una emoción que a priori no iba a aparecer entonces ahora con estos resultados que se han dado en las dos primeras jornadas llegas a la última sabiendo que estás obligado a ganar lo dijo Messi perdimos en la primera final todas van a ser finales pero yo le digo que sigue Argentina sigue demostrando en este mundial que le pesa la responsabilidad de llevar la camiseta que lleva y que los jugadores todavía no asimilaron Juan con esa presión quizás excesiva exactamente lo que pasó contra Arabia después de 36 partidos sin ganar haciendo una buena primera parte porque yo vi la primera parte Argentina tampoco con goles anulados incluso sí bueno todos bien anulados si te anula un gol es que generas una ocasión por lo menos efectivamente visto ese partido si el primer tiempo termina 2-0 favorable a Argentina seguramente el segundo tiempo hubiese sido un paseo tranquilo y se hubiese quedado con los tres puntos México también no es el México que uno esperaba un equipo que se limitó a esperar a Argentina y cortar el juego constantemente no crear juego no buscar la portería contraria salvo algún tiro encima el jugador que podía marcar la diferencia guardado se va lesionado entonces ahí se le acabaron todas las posibilidades al equipo del Tata Martino no, no, está claro y tú Pichi como ves hasta ahora algo que te haya destacado o que bueno voy a empezar por lo que dijeron Jorge y Pepe el nivel de los arbitrajes me parece muy bueno aparte yo destacaría otra cosa que llevo diciendo mucho tiempo los partidos tienen que tener 10 minutos como 10 o más más descuentos imposibles de descuento porque se pierde muchísimo tiempo y aquí están siendo mucho más dinámicos o sea cuando actúa el VAR es mucho más rápido los árbitros no se dedican a las charlas estas típicas que le dan porque a mí se me hace mucha gracia en la vida española le meten un hachazo a un tipo van allí explicándole el tema vale estás perdiendo un minuto porque estás hablando con el jugador con el infractor con el infractor que es el que no quiere jugar y después no descuentan nada y después lo expulsa estás beneficiando al infractor y después no descuentan nada por eso que destacar buenos arbitrajes muy buenos partidos dinámicos a pesar de las interrupciones que hay del VAR pero son muy dinámicos y el descuento que se están aplicando descuentos importantes que yo creo que tiene que ser eso evitas que los equipos que no se ven atrás que pierdan tiempo que vas a perder tiempo pero cada vez que pierdes tiempo yo anoto y descuento hay una consecuencia y de hecho muchos partidos se han marcado en el minuto 98 99 102 103 pero que tiene que ser así si no en los últimos minutos al reloj parado yo creo que llegará un momento que el fútbol se juegue al reloj parado hoy el Corea Corea gana 10 minutos de descuento y ves la segunda parte tampoco 10 minutos de descuento está bien y tiene que ser así en los partidos para mí yo no estoy viendo todos los partidos como Jorge pero bueno pero estoy viendo bastantes trozos de partidos algunos enteros y tal pero me está gustando mucho también yo creo que en niveles buenos se están viendo partidos muy disputados con goles con alternativas en el marcador mismo hoy el gana Camerún se va a ganar 2-0 al descanso parece que el partido está resuelto o sea gana Corea del Sur y Corea en 5 minutos le empata al partido y después ganan es capaz de remontar el partido o sea también me está gustando y lo que yo creo que también la gente se está enganchando otra vez a lo que es el fútbol no son partidos muchos entre equipos selecciones que no son muy llamativas pero vemos las audiencias y la gente sí que está viendo el fútbol y bueno ayer con el partido de España contra Alemania para aquellos que dicen que el fútbol ya no interesa y tal pues la primera 13 millones de personas que lo vieron en directo más casi un millón de personas que lo vieron en gol mundial de pago casi 14 millones de personas que vieron el fútbol 60% de esas así que bueno parece ser que el fútbol por ahora aún sigue gustando a la gente joven y no tan joven hay otro hay otro aspecto que creo que también comentaron ellos que quitando Francia que está clasificada y Brasil que se clasificó hoy pero marcó en el minuto ochenta y pico el resto de grupos están totalmente abiertos o sea el único equipo que está afuera creo que es Qatar me parece y matemáticamente creo que aún tiene una opción para esta jornada Canadá también está afuera pero bueno yo vi a Arabia Saudí le ganó a Argentina no vi mucho ese partido vi la primera parte un poco y bueno si Argentina apareció superior pero yo el otro día vi a Arabia Saudí con Polonia y jugaron al fútbol de maravilla fallaron un penalti al final de la primera parte y en la segunda parte a mí me sorprendieron cómo se pasaba con el balón y dinámicos rápidos a mí me está gustando o que decía Fabián a nivel deportivo yo creo que a Argentina bajo mi punto de vista non é un problema de presión bajo mi punto de vista para mí un problema de Argentina que con que Messi non resolva ese equipo vos se vos fixades ¿quén xoga de laterales en Argentina? ¿quén xoga de centrales? hay que empezar a ver si esa selección te ha suficientemente calidad son los del Sevilla Montilla Montilla el juego cinco partidos pero del Sevilla que va como está el Sevilla y merecidamente tú ahora tú te has que comparar esos laterales que están en Argentina eu non sei si comparas a miyor con 50% de los laterales que hay en España que non foron se algún de cheira as narices entonces claro todo eso vas que a calidad Rodrigo de Polo otro día rouba 20 7 balos a perder 30 es decir non corras non te gastes total vas recoller o balón a balo perder otra vez es decir un chaval que salió o do Benfica Enzo Fernández sí que me gustó ese chaval tan calidad listo tal pero después es Messi es Messi Messi quiere facer una pared e devolvenlle un melón acaba con Di María con Lautaro o que me falla gracias a estas historias é que la UBD por votarse encima de la gente non por votarse encima de alguien que el solo non pode ser capaz de ganar os partidos menos ahora que ya tiene 35 años y que ya no está en la situación que estaba en el Mundial en el Mundial va a jugar un partido cada 3-4 días claro ya lo vimos con jugadores de España que venían de ser campeones del mundo como Xavi que el siguiente Mundial ya les costaba al tercer partido la gasolina ya no es la misma entonces Messi si Argentina se planta en octavos en cuartos a ver como llega Messi porque el próximo partido tiene que jugarlo si, si, si no, no Argentina no está en la XIV y luego después y pasa ya Messi si sigue es que yo creo que Messi tiene que jugar siempre es que ese equipo ve eso ya tan tan pouca calidad calidad técnica calidad competitiva ten calidad física tamén pero luego después claro ves que non hay un pase con calidad ves que non hay un Dermarque con calidad e un equipo que el ceto chavalito que salió Enzo Fernández o resto ves que nadie acompaña mea sino un pase sino un toque o xe ves a Brasil que xogou mal pero ves a xogada do gol o que fai Rodrigo paco exterior a primer ese de un cra ese de un jogado de una calidad terrible sabes yo creo que le está pasando también factura a la selección la inoportuna lesión que tuvo lo Celso que era un jugador determinante que se había acoplado muy bien con Messi y había hecho una buena sociedad y eso también le costó al entrenador escalón y tratar de buscarle el recambio justo pero de momento no lo ha conseguido es otro estilo de jugador Exactamente es un jugador más para la pelea más para el contacto y Argentina necesita gente que juegue al primer toque y ahí está pero eso es lo difícil del fútbol no, claro pero estamos hablando a nivel selección pero digamos eso es lo caro eso es lo complicado bueno hablábamos de Argentina que dan hora 10 minutos bueno momento de hablar de España que os parece España ya se han jugado dos partidos el primero bueno una goleada contra Costa Rica 7 goles hay el contra Alemania 1-1 yo creo que fue un partido muy vistoso muy intenso entre los dos grandes un partido un partido un partido para mí do millor un partido donde da gusto sentarte sea con todo el mundo yo creo que en un recuerdo mundial lo que decía Jorge una competitividad de unos partidos que se soga con la intensidad que es lo que te has que facer en el fútbol es llegar luego después podré marcar o no eso sea amigo depende de la calidad pero verlo sentas te dís voume marchar pero non te vas pero non te vas es decir España no se o estilo ante fixe un partido como está acostumbrado vamos a ver onde podemos chegar pero pero no chau hay que tener en equilibrio defensivamente yo creo que seguimos concediendo eu non estou eu non estou tan de acordo con esa situación que todo mundo critica non sei o que opinades pero cuando un equipo vai fer presión alta tan arriba non hai defensa no mundo que poida defender 50 metros para atrás claro se te rouba manche sogar as espaldas quen depende eso claro entonces non é problema no é que aquella é malo o problema é que España está metida no campo contrario se ten un erro e rouban porque ten que te roubar alguna vez e te sogar a espalda basta de dificultades tenas España ou cualquier outro equipo que soga así y las dificultades las tuvo ayer porque con Costa Rica no tuve pero a ver a Costa Rica hay que ganarle porque Japón no le ganó y Alemania tiene que ganar no son un equipazo pero hay que ganarle y a ver los errores defensivos muchas veces también vienen por el ritmo del partido el ritmo de ayer fue endiablado fue endiablado y ya lo comenté antes fuera de micrófonos que Alemania en el minuto 80 y pico antes de empatar estaba fuera del mundial y España estaba tocando haciendo posesión y no eran capaces de presionar Alemania que es un equipo que físicamente es muy fuerte yo noto mi significado consiguió el empate Alemania y le valía el empate si os fijasteis perdía tiempo a sacar ya no quería hizo cambios de hecho a lo mejor ya dijo estábamos fuera ahora con el empate en que minuto marcó Alemania claro después de un esfuerzo que fas sabes que ganando el próximo partido te clasificas dices cuidado nos vamos a perder ahora si que no va a pasar a ver si vamos a lo loco y nos meten otro lo que decía antes que los errores pues muchas veces están motivados porque el jugador está asfixiado y un pase no es lo mismo dar un pase aquí entre nosotros que estamos relajaditos con el corazón a 60 pulsaciones que estar a 180 con un tío que te está metiendo el codo por detrás es más difícil y en minuto 80 de partido un partido como el de ayer que tuvo un ritmo un diarro totalmente Jorge te llamó la atención el hecho que tú sigues también la liga inglesa Rodri que en el Manchester City no juega nunca de central vamos yo no recuerdo que se le ocurriera metía a Fernandeño el año pasado pero a Rodri no recuerdo ya lo hizo Luis Enrique en algún partido amistoso lo está haciendo ahora en el mundial los dos partidos ¿cómo está? me fue una sorpresa estaba haciendo bien porque bueno Rodri es un jugador que tácticamente bueno técnicamente también sabe situarse muy bien con City se hagan un medio pero está funcionando atrás por mí la defensa de España es lo que más me gusta el lateral por ejemplo Carvajal no ve eso tan fino como los otros si tú juegas pericueta en el partido a lo mejor tiene dudas de su frío de hecho el gol creo que deshace el fuera de juego a España con balón está siendo lo mejor porque aparte de tener o balón moitísimo tempo teno productivo está siendo vertical no para tocar como el City que toca moito pero no profundiza en ese aspecto punto débil un poco creo que a defensa sí pero obviamente por los tiros de sogo te so balón y cuando perdes sufre un poco pero está siendo vamos en un me esperaba tan tan bo sogo y luego estaba Piña que se formó por nombres hay otros equipos como hay nombres pero que un ambiente de vestuario quizás es el mellor ambiente porque como está Francia como está Argentina como otros equipos incluso Brasil que también un jugador importante que tampoco han sido suplentes decían a radio que Benzema que volvía al Mundial y se era en esa tarde bueno pues poder puede volver pero que realmente no debe haber un lío me refiero no hubo ningún jugador que lo sustituya simplemente se marchó y no para Madrid pero bueno aparte parece que ganó los dos partidos a manejar eso ahora me extrañaría un poco eso que dirá o punto Giroud claro claro hay vestuario no hablemos del Camero no que Giroud o Nanak también dijo que se marchaba directamente a la concentración lo echaron lo echaron va a ir volver también va a ir volver las concentraciones mundiales tienen que ser escribir un libro de todos los equipos siempre pasan de hecho cuando cuentan memoria y las cosas que pasan en esas concentraciones se supone que quedan en las concentraciones lo bueno de todo esto que lo que decía bien Jorge de España que hay que tener en cuenta que es un equipo es el tercer equipo más joven de la competición y eso habla a las claras de que Luis Enrique cuando los escogió lo hizo por algo es decir él buscaba el recambio pero el recambio total y le están dando la razón estos jugadores estos jugones que están haciendo su primer mundial y lo están haciendo a una gran altura yo creo que España puede llegar muy lejos porque es fiel a lo que quiere Luis Enrique y aparte Luis Enrique dejó claro que de un partido a otro no va a repetir nunca equipo bueno ayer solo cambió un jugador solo cambió un jugador solo cambió hombre que acaban de marcar siete goles también después de ese resultado bueno pero entonces sí sí que no puedes vender una cosa tú no vendes sabes que yo siempre digo miren venden mucho cuando llegan a los después fan como los otros sí sí lo que sí que me está sorprendiendo gratamente es que jugadores que a lo mejor tanto en el Madrid o en el Barça como Ferran o incluso Marco Asensio para mí están a un nivel que yo no esperaba sinceramente que estuvieran tan también están participando un poco en Liga sí que a lo mejor llegan un poquito más frescos pero a lo mejor también puede llegar con menos confianza pero Asensio lo veo Asensio lo veo muy bien más o de Estrador para que para que faja un cambio si no lo vais a hacer Asensio pasó un tiempo en Madrid algo pasota ¿vale? sí le pasaba con Pusqueto ahí es con el año pasado y eso va a costar seguramente no renovar no no sé pero posiblemente es decir tú no puedes pasar tú tienes que ser fuerte mentalmente tienes que ser un tío que tienes que estar loitando ahí por lo teu no no y si no juegas intentar demostrarle al entrenador a ver a más no fútbol moderno que hoy se xoga todo el mundo con cinco cambios con rotacións que se fan lo que pasa que el fútbol es un deporte que parece que el fútbolista a ver otro día escuitón el fútbolista menos mal que allí rebateu que allí rebateu y decir yo cuando es coito a Carrasco decir que él se no xogaba iba a ser digo bueno pero tú por eso yo se todo le digo por eso no fuiste ser entrenador por eso no poder ser no fue pero para casa en el obviado y en el obviado como un tipo puede decir eso que pasa que los otros chavales que estás a todo alrededor los 20 y pico son no te nai ni en paz o que pasa pero ahí cuando esto yo te dice bueno porque tú o equipo está por encima de ti por muy tú que digas yo estuve en un Madrid xogaba y no xogaba y cuando yo en Madrid hace 14 años y que hay cosas que te dan unos consellos ciertos futbolistas que dices eso que diga un aficionado pareceme ben pero que eso diga un futbolista y yo quería destacar hablando de la selección sí la el trabajo de Luis Enrique porque fue un entrenador bastante criticado a ver por decir por decir poco bastante sigue sendo digamos que es peculiar tiene una forma tiene una forma de ser pero bueno yo creo que lo que está plasmando en el campo su equipo hay que reconocerle que hay un trabajo detrás y que consiguió que la selección volviera a enganchar a enganchar a hablar de las audiencias y tal la gente está enganchando a tratar yo creo que crítica en un membro deportivo yo creo que crítica como él como fala pero bueno a mí me parece bien que sea así a veces a veces las preguntas es que a ver esto es una rueda de prensa dame una pregunta ¿por qué no juega tal? porque soy un entrenador y yo considero que no tiene que jugar irónico como Luis Enrique también era era Mourinho un poco un poco tenía otra ironía era mal educado más que irónico esa parte de ironía tenía cuchillos yo también creo que está haciendo también todo esto Luis Enrique para también dejar los jugadores a un todas las presiones que recae sobre él y de los jugadores nadie habla ahora todo del streaming de Luis Enrique de lo que dice Luis Enrique como hace Luis Enrique pero el jugador nadie está hablando ni de que si juega Morata porque juega Morata pero eso es fácil Mourinho también pero cuando ya salió mal no hubo absorción y de hecho tuvo problema con los jugadores bueno estoy mirando aquí el reloj son ya las 10 y media de la noche el tiempo pasa pasa volando aquí en directo ahora que hemos estado todos muy a gusto hablando de fútbol así que nada voy a despedir a los tertulianos Jorge nos vemos próximamente la semana que viene o cuando sea Pepe Villachá muchas gracias como siempre vale gracias Fabián Claes muchas gracias también como siempre Pichi encantado como siempre igualmente volveremos la semana que viene ya con Jorge Rón a los mandos del programa cualquier información sobre el tema de la asamblea de Clorence Baloncesto ya la podéis ver en la página web de la región así que nada pues eso a disfrutar del mundial que España gane fútbol provincial que tendremos también el fin de semana nos vemos la semana que viene sean felices y hasta la semana y hasta la semana